Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana. La brutal arremetida de las tropas de Putin contra un edificio de viviendas en Denipro acabó a cinco personas. El presidente de Ucrania confirmó el estallido contra la estructura residencial de nueve plantas en la ciudad del este del país. La arremetida intencional contra la población civil es algo grave de conflicto. No olvides dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Una arremetida contra un edificio de viviendas de la ciudad de Denipro, en el este de Ucrania, dejó el sábado al menos cinco decesos y 27 heridos, según las autoridades, mientras el presidente arremetía contra el terror ruso. Ya hay cinco decesos, dijo el gobernador en la aplicación de mensajería Telegram, donde publicó una foto de un bloque de apartamentos reducido a ruinas. Añadió que 27 personas resultaron heridas, entre ellas hay seis niños, todos están en el hospital. La arremetida alcanzó la entrada de un edificio de nueve plantas, convirtiendo varios pisos bien destrozadas. Memoria eterna a todas las vidas arrebatadas por Rusia. El mundo debe tener este mal, reaccionó en las redes sociales el presidente ucraniano Zelensky. Continúa la retirada de todo en Denipro, estamos luchando por cada persona, por cada vida. La arremetida intencional contra la población civil, como el estallido deliberado de un edificio de vivienda, es algo grave de conflicto. Lo que opina de esta información, nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana. Gracias por estar acá. Noticias al día. There was no peace, no silence in Bahamut on the eve of Orthodox Christmas. The unilateral Russian ceasefire never materialized. The guns didn't go silent. At one of the city's shelters, residents gather around a table laid with food and tokens of the holiday. Tatiana, a volunteer, tries to raise spirits. We wish you good health, peace, prosperity and all the best, she tells them. She knows it's important to put on a brave face. Even though it's raining and snowing outside, I'm smiling, says Tatiana. I wish people a Merry Christmas. I try to show them it comes from my soul. She did manage to bring a smile to the only child in the shelter, nine-year-old Volodymyr. And his wish on this day? I want this war to end and all my friends to return, he says. For the adults, the gift under this tree is electricity to charge mobile phones and a wireless router connected to a satellite link-up, allowing for a tenuous connection to loved ones. To reassure them, however they can, that they're still alive, if not well. And here there's warmth in a city where public utilities were knocked out months ago. Yet it's hard to feel the holiday spirit, says Andri. It's so sad. A sad, sad day. As the day progresses, snow begins to fall, and the shelling continues. Christmas Eve dinner is a subdued affair in this basement, home, for now, to a few of the doctors still left in Bahamut. God bless us with strength, patience, and endurance, is Dr. Elena Molchanova's toast. But here, strength has its limits. I feel pain, she says, because I can't be with my family. I can't sit at the same table with my mother and daughter. Christmas morning, and no let-up in the shelling. For months, Russian forces have tried to take this city, but so far have failed. But in the process, according to one local official, more than 60% of Bahamut has been destroyed. At the Church of All Saints, priests hold mass in the relative safety of the crypt. Candles provide the only light and warmth in this, the darkest of times. Alexei Navalny, el mayor crítico de Putin, que fue envenenado y encarcelado, está luchando contra el reloj para sobrevivir a su némesis, según su equipo político. De momento, tocando madera. No han vuelto a intentar matarlo. Pero está en una de las cárceles más peligrosas de Rusia y su salud está fallando, aunque su espíritu no. La gente no tiene derecho a comunicarse con él, y este aislamiento no es más que una tortura psicológica total. Su encarcelamiento por cargos inventados de fraude y terrorismo ha reavivado el fuego de Navalny y de su familia para liberar a los rusos del control absoluto de Putin. El opositor consiguió a duras penas sobrevivir al intento de envenenamiento por obra de sicarios de Putin en agosto de 2020. Rociaron la ropa interior de Navalny con el agente mortal Novichok. Putin se sonrió irónicamente, desmintiendo el ataque. Sin embargo, mientras se recuperaba en Alemania, Navalny y su equipo no solo descubrieron que los envenenadores trabajaban para Putin, sino que además uno de ellos acabó confesándolo. ¿Es usted consciente de los riesgos si regresa? Sé que Putin me odia y soy consciente de que hay gente en el Kremlin que está dispuesta a matar. A pesar de los riesgos, él regresó a Moscú en un vuelo el 17 de enero de 2021 y fue arrestado a su llegada. Ha estado preso desde entonces. Desde el exilio, su equipo de investigadores sigue luchando contra Putin y la corrupción. Él nos envía cientos de notas para transcribirlas, así que el nivel de riesgos que está asumiendo es enorme. De momento dicen que ese riesgo que tomó Navalny al volver a Rusia surte efectos positivos. Ahora mismo somos una de las principales voces disponibles en contra de la guerra. Pero el costo es muy elevado. Navalny pelea por sobrevivir, desde tener botas para el invierno hasta medicina básica e incluso el derecho a tener un compañero de celda con higiene. Que si Putin no sobrevivirá a esta guerra, aunque la pregunta es cuánto tiempo llevará. ¿Y podrá Alexei sobrevivir al tiempo que haga falta? Tenemos grandes esperanzas de que Navalny y nosotros como poder político estaremos con suficientes fuerzas para poder actuar. Navalny tiene la mente clara en caso de que perdiera esa carrera. Mi mensaje, en caso de que me maten, es muy sencillo. No se rindan. Nick Robertson, CNN, Londres. El cambio climático de lo que está pasando en Ucrania es crucial. Y la guerra ahí está ahora tomando un gran impacto en Rusia, que ha perdido muchos miles de sus servicemen. El déficit de la guerra de 47 billones last año, más de dos veces la proyección de la cantidad. El ministro de la finanza ha blamedido a la proyección social. Sin embargo, CNN's Clare Sebastián dice que el conflicto de conflito es más probable que se culpe. More than 10 months into a war that he hoped to wrap up in days, President Putin is preparing his people for a long and costly battle. We have no limits when it comes to financing. The country, the government, gives the army everything it asks for. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.